¡Venga! ¡Hola amigos de Sin Racing! Seguimos en Bilbao, Open World Euskaren Counter Y nos hemos encontrado aquí con un viejo amigo, con Cristian Ortega, Kenny 500 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! Bien, aquí estamos disfrutando de Sin Racing Y un evento en casita, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, a gusto Estamos en dos minutos en el centro de Sin Racing Bueno, pues hay cuatro despistados por ahí que todavía no se tienen fichado Tenemos aquí un youtuber ahora en Twitch ¿Llevas muchos años ya, pero con esto? Sí, unos cinco años, hace que empecé ya con YouTube Ahora, la mayoría de directos, el 99% son en Twitch Y me podéis encontrar en YouTube, Twitch o Twitter como Kenny 500 Con una sola N Muy bien Y bueno, llevas también muchos años con tu equipo Con Obsidian Racing, que es una de las que escuderías Que más se les ve también por Mundo GT Sí, son ya más de dos años Y la verdad es que muy contento desde que me recibieron con los brazos abiertos Y siempre muy buen rollo Nos hemos entendido muy bien siempre Y espero estar mucho más tiempo dentro del equipo Bueno, ¿qué te parece que aprovechamos para hablar un poco de un tema de actualidad? Que resulta aquí siempre un poco el salseo ¿Qué ha pasado? Coméntanos tú, porque yo la verdad que no lo he visto todavía Pero ya me lo han contado tantas veces que como lo se hubiera visto ¿Qué ha pasado en esa carrera de resistencia en la que un piloto no quiere salirse de pista? Y le dice, oye, por favor, échame al piloto ¿Cómo lo has visto tú eso? Bueno, a ver, yo creo que lo primero, el primer error Tengo que decir que es que un equipo invita a otro que eche ese piloto de pista Porque así y al cabo es un problema interno que no debe ir a otro equipo Y luego ahí le pones en la tesitura al otro equipo de qué hacer Porque por un lado quieres ayudar a ese otro equipo Porque sabes que necesitas que ese piloto vaya afuera Pero te enfrentas a más al tiempo a hacer lo que el piloto se hizo Así que yo personalmente hubiese dicho al equipo que lo arreglasen ellos porque es cosa de ellos Pero bueno, aquí ya entiendo que es un momento en el que te se va a dar una decisión rápido Es lo que te iba a comentar, hombre Esto son evidentemente cosas virtuales, es para arreglaros y tal Y claro, es que son momentos que son décimas de segundo Hay que tomar esa decisión sí o sí o no O sea, sí o no, sí o sí hay que tomarlo Y claro, a veces pues... Bueno, cuando lo ves un día más tarde dices, bueno, pues igual no lo habría hecho De hecho el propio autor decía que él no lo habría hecho Pero en el momento la decisión igual es distinta porque es fruto de... A toro pasado se ha venido mucho más Bueno, quiero te he indicado, mandamos un saludo desde aquí Que encima entonó rápidamente el mea culpa Así que un buen saludo para Rafa Cabrera Un abrazo Y nada, ¿qué te ha pasado aquí en los torneos que hemos tenido? ¿O el del de Ocio Sink? Pues nada, aquí estamos, cayendo rápidamente No, bueno, aquí en el F1 bien Es un circuito que más o menos me conocía ya Pero, pues, es distinto el conducir con todas las ayudas O con no conducir Porque aquí es algo que me has enfocado a todo el mundo Y me ha costado un poco más adaptarme a ir sin marchas y nada Pero bueno, había buena rivalidad Hay que decir que te ha batido una persona de conocer a mucha gente Un personaje famoso en las redes como es Ander Cortés El comentarista también con Ibai Y oye, el tío, pues, yo lo he visto muy fino Es la primera vez que he cogido volante Eso es, que no había cogido volante y... Me ha pintado la cara, o sea, que... Que tiene de 10 maneras, a ver si me traemos pa' auxilia Claro que sí Y luego en el otro, bueno, pues... Ayer nos clasificamos entre los 16 mejores Y hoy era con un MX-5 en un circuito así callejero Y, bueno, se ha salido segundo Y luego ya Polpe y otro para intentar remontar Y al final, pues nada Nos hemos ido por nada Muchas gracias, Cristian Y así viene con los vídeos Que tengo que reconocer que algún consejito tuyo me haya apuntado Que lo he visto en el canal Muchas gracias Es un placer que me entrevistéis Porque yo soy de hace muchísimos años Muchísimo antes de subir vídeos Y es un placer ahora conocerlos en persona Y qué mejor que me entrevistes Un placer Un placer